¡Suscríbete al canal! Si no estáis a la única bruja de la que nadie se fía, mi jefa, Sabadun. Aunque esté muerta temporalmente, dejó instrucciones para esta situación concreta. Gusanos, siempre vais varios pasos por detrás. Ella os ayudará con una condición. Que antes, os ocupéis de su hermana, Shibu Arath. Es la diosa de la guerra de la colmena y la mejor general del testigo. Ganamos todos. No te pongas así. Ya tenéis todo lo que necesitabais. Deberíais empezar con una de vuestras brujas. Incluso muerta, la reina bruja nos tiende trampas. Ten cuidado, portaluz. Es un privilegio, así que actúa en consecuencia. Sabadun no le abre las puertas de su espira a cualquiera. Si es que existe ese lugar. Para que no te ir, el mundo la verdad es mucho más peligrosa. Tú eres la reina bruja, y el guardia es mucho más peligroso. Os lo vuelvo. Si Buhar haces demasiado para vosotros, necesitáis vuestra ayuda. Y tú la nuestra. Sabadun no le dio la orden de proteger la espira. Seguro que tus gusanos ruinosos se las arreglen. Sabadun no le dio la orden de proteger la espira. Sabadun no le dio la orden de proteger la espira. Sabadun no le dio la orden de proteger la espira. ¡Gracias! ¡Gracias! La propia devota de la colmena Por eso abre su espira Cree que tenes lo que hay que tener Los cristales de vacío Distorsionan la realidad Mediante un poder canalizado con firmeza Fragméntalos para detener su control Usa esa bala de fiel para lanzar tu propio hechizo La espira está más adelante Pero hace falta algo más que los ojos de una lacalla sin luz para verla Aquí es donde cayó la reina bruja Y tú fuiste para salvar la vida Acuérdate ¿Cuántos de tus espectros apóstatas han visto la misericordia de un guardián? Ni se te ocurra amenazarme No te estoy amenazando Solo te digo lo que hará el guardián ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está esa espira? Ya lo verás. Empezad el ritual para deshacer la ilusión de Shabbat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Canaliza tu magia con la vara de fiel. ¡Suscríbete al canal! Ahora usas magia de la colmena. La has combinado con tu luz. Te encuentres lo que te encuentres ahora. Pondrá a prueba sus límites. ¿Crees que vuestros guardianes darán la talla? ¿Qué encontraremos dentro de la espira? La forma de acabar con su hermana. Eso es todo lo que me dijo. Y todo lo que os voy a decir. Él cumplirá su promesa. Nos dará la información que necesitamos. La traeré de vuelta en cuanto os hayáis ocupado de Sigu. Así podrás preguntárselo a ella. Guardián, recorre la espira. Veamos qué fragmento de verdad nos espera. Si Buaraz se nutre de nuestros conflictos, cree que su lógica es irrefutable, me haré con ella y contrarrestaré su poder. Es la única manera. ¿Conseguirás salir de esta? ¿Y qué más da eso? Lo que soy favorece a la humanidad, tanto como a mí. ¿Aca? ¿Sita? ¿Sita? Esto es lo que quieres, Sábado. Lo hacemos por nosotros. Ella da igual. Nos ha vuelto a ganar la partida. Me necesitáis. Necesitamos tu silencio. No tengas miedo. Sé testigo de mi sublimación. Separo lo verdadero de lo muerto. Soy el hambre de mil bocas. Soy la verdad más afilada. Devoro a los libres. Conspiro con mi venganza. Cogeré lo que necesito. Las palabras de mi garganta son el arma de mi puño. ¡Ayad! 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 Soy el hambre de mil bocas. Soy la verdad más afilada. Traedme los tributos. Soy el hambre de mil. ¡Ayad! ¡Ayad! Gracias por ver el video.